¿Sabes quiénes son? Vienen hacia aquí Tendrás la dosis de las chicas KDA Soy la vista de las leyes, gritarás mi nombre No olvidarás, lao, 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 lao A la cima llegaré, porque nunca pararé Increíble soy, pega, gao, gao Igual empecé a hablar así Y no saber qué reaccionar Soy perfecta y solo sé En mi sangre puedas ver lo salvaje que seré Mantén tus ojos al ras Te gustará lo que verás llegar Inalcanzable yo soy Estoy segura que querrás pelear En estas manos ahora está No sé si puedas enfrentarme más El temor hoy acabará Ven y te lo muestro Nadie nos derribará Down, 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 down Jugaré la corona, ganaré Otra banda intentarás Roll, 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 roll Y la suerte de nuestro lado está Iré con fuerza y así ganaré Y vamos y somos pop stars Es mi juego ahora Nadie nos derribará Down, 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 down You ready for dance? Let's go Si, con esta magia te acabaré ahora Yo atrapo uno por uno Te derribo, oh Yo, Bobby, que sabes tú No lo puedo más soportar Mostrarás lo que tenga aquí ahora Soy tan fría que lo verás Y tú impresionado estarás Soy la reina del juego Sé que mi espada temerás Y mi nombre escucharás Reducando como Mantén tus ojos al ras Te gustará lo que verás llegar El temor hoy acabará Ven y te lo muestro Nadie nos derribará Down, 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 down Jugaré la corona, ganaré Otra banda intentarás Roll, 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 roll Y la suerte de nuestro lado está Iré con fuerza y así ganaré Y vamos y somos pop stars Es mi juego ahora Nadie nos derribará Down, 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 down Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Ch Torres Oh, y no pienso parar Oh, oh, vamos hoy Oh, somos pop stars Stars Nadie nos derribará Nadie nos derribará Down, 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 down Jugaré la corona, ganaré Otra ronda intentarás Roll, 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 roll Y la suerte de nuestro lado está Iré con fuerza y no pararé Infamous y somos box stars Es mi juego ahora Nadie nos derribará Down, 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 down